...y el presidente de la Asociación de Vecinos... ...bueno, soy Luis del Pino, presidente de la Asociación de Vecinos... ...estamos preparando las fiestas que empiezan esta tarde... ...desde el 30 al 3 de julio... ...vamos a comenzar con la cabalgata... ...con el pregón de las fiestas, las mises... ...y la música de ambiente... ...mañana celebraremos el concurso de platos típicos... ...que esperemos que asistan muchas mujeres y hombres... ...que sean cocineros también... ...habrá importantes premios... ...también por la tarde, pues tendremos nuestras orquestas... ...y ya está, que hoy os invitamos a todos... ...a que asistáis a ellas... ...y disfrutéis de las fiestas con nuestros vecinos del barrio. ...y... 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 Gracias por ver el video